mi Paco, ¿Cómo te va? Muy buena tarde, buen lunes, buen inicio de semana, debes estar así como pavo real, porque tu 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 selección, que es también la mía, ganó ese torneo complejísimo, que es la Copa Oro, competitivo. Pues no sé si sea competitivo, pero por las cualidades, por cómo está diseñado el el torneo, la verdad es que se vuelve tedioso, Roberto, porque además es un arma de doble filo. Por un lado, México está obligado a ganar la Copa Oro, tal y como lo hizo con el gol de Jonathan dos Santos, es decir, como sea, así sea con el tobillo, así sea con la nariz, como sea, México tiene que ganar, y si no lo hace, después vienen muchas críticas, el torneo es raro, es peculiar, lo importante, me parece, la parte deportiva, es que México ganó, también se quitan un gran peso de encima, ahora habrá que ver cómo es el transcurso de las eliminatorias, hasta el momento, Tata Martino, todo lo que ha jugado con México, lo ha ganado dirigiendo precisamente al tri, Roberto. Oye, y Brasil, pues lo esperado, ¿no? Este, los peruanos llegaron. Normal. Muy este, con mucho ánimo, pero bueno, pues, está difícil pasarle a Brasil en su casa, ¿no? Bueno, lo hizo Alemania, ¿y de qué manera? Pero hasta ahí. Tres a uno ganaron los cariocas, incluso con diez hombres por la expulsión, ya casi sobre la hora, Paolo Guerrero fue el que marcó para los peruanos, pero en general el equipo de Tite hizo bien las cosas, fueron de Everton, de Richardson, y de Gabriel Jesús. Por cierto, un detalle importante, después de todo esto, del tercer lugar de Argentina y de Chile, que estuvieron compitiendo por ahí, los argentinos, muchos medios, hablaron de la posibilidad de irse a Europa, y ya les dijeron, no, a ninguna parte, ustedes se quedan donde corresponden, ya la UEFA dijo, muchas gracias, no estamos interesados, pero eso no significa que no los podamos invitar, así es que ya los argentinos se nos querían ir a la UEFA, Roberto. ¿Cómo? O sea, dejar de pertenecer a la Comebol, ¿o cómo? Así es, de pronto dijeron que que la UEFA los había invitado, y ya sabes, estos comunicados de pronto de Radio Pasillo, y estos rumores, y estas especulaciones, ya salió la UEFA y les dijo, no, 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 señores, ustedes pertenecen a la Comebol, muchas gracias, los podemos invitar, pero, este, quédense allá donde andan. Y finalmente, recordar que hoy estuvo Ana Gabriela Guevara ante la Cámara de Diputados, siguen saliendo cosas, ahora Proceso sacó un tema en donde parece que hay nepotismo, en donde parece que hay corrupción, siguen dándole por ahí, Ana Gabriela Guevara, lo que dijo este día, fue que los becados por la CONADE, reciben más de dos mil pesos, que es de lo que se está dejando, Roberto. Uy, cuánto dinero, ¿no? Este, ¿qué te digo de Ana Gabriela Guevara? Paz, te puede, porque se fue tu compañera en el kinder, y no. Por supuesto. Mi inspiración, además. No va bien, ¿eh? No, no va bien, la CONADE no va bien, este, como Notimex no va bien. Exacto. ¿No? De hecho, el el balazo, la, el balazo de proceso, el el resumen, digamos, señala todo lo que López Obrador dice que que hay que eliminar todo eso se hace en la CONADE. Es correcto, es ese es el tema, muy bueno el reportaje y la punta que haces de proceso. Mi querido Paco, que tengas un gran inicio de semana, estamos entonces muy pendientes y en contacto, y te leemos en Cronistas en Facebook, Cronistas con Q, ¿correcto? Efectivamente, ahí estamos, Roberto, y a través de las redes sociales, para hablar, por supuesto, también de la llegada de Giovanni Los Santos a la América. Abrazo y excelente fin de, excelente inicio de semana. Ya me quiero ir yo, Roberto, estoy tan emocionado con lo de México, Yanita. Bueno, abrazo, Paco. Buen inicio de semana. Igualmente, amigo, muy buen inicio de semana.